Buenas ReboGamers, como ya sabéis estamos celebrando el undécimo aniversario de la web y como es habitual durante estos últimos años os estamos pidiendo vuestra colaboración para que nos digáis qué juegos queréis que son los mejores de Wii U, el mejor juego del año de Nintendo 3DS, qué juegos esperáis más y por ello hoy os traigo lo que es mi lista, mi top 5 de los juegos de la eShop de Wii U y la lista queda así, empezamos con el número 5 y para mí ese lugar lo ocupa Rambo este plataforma se ha locado, colorido, está bien el número 4 sería para el Affordable Space Adventure el número 3 para un juego español que es muy recomendado como es Anepic el número 2 quizás no es indie pero se le parece Child of Light de Ubisoft, también muy recomendado y en el primer puesto indiscutiblemente no podía ser otro que para el caballero de la pala Soul of Night también comentaros que como habréis visto en la web hay un apartado para qué juego no está nominado ahí para que digáis cuál vosotros pondríais en mi caso es un poco llama la atención que no estén en esta lista otros juegos como el Steam World Haze o el Long Survivor pero para eso está ese apartado y ahí es donde yo lo pondré y espero que vosotros pongáis estos o los que vosotros creáis así que nada chicos, participad en la lista, hay premios, podéis ganar así que participad recordaos de poner la región a la que estáis, ya sea Europa, América y nada, desde aquí celebrar el aniversario con vosotros felicitaos a todos vosotros, al equipo, a los que ya no están y como no a ReboGamers Radio por su finalísima por su llegada a la final en los premios Bitácora va a suerte chicos, hay que ganar a suerte chicos, hay que ganar